Atención en casa, todos de pie, vamos, arriba, arriba, si estás en la cama te levantás, no hay excusa gente, estamos de festejo, estás en la cama te levantás, si estás comiendo en familia, te limpiás un poquito la boca, dejás un poquito el plato de helado, te parás arriba de la mesa, arriba de las sillas, vamos a bailar, porque ellos tienen años arriba del escenario, representando la fuerza del pop tropical. Hoy vienen a celebrar los 100 programas de a las 10 en el 11 con toda la onda. Recibimos a la Piña Evoluyo. ¡Bravo! ¡Gracias! Amor, quiero llenarte de mis cosas y rosas de mis colores, quiero darte mis canciones que solo te hablen de amores y que pienses en mí, quiero que seas feliz. Ya sufrí lo que debía sufrir, casi no logro creer en mí, me moro lento, aunque no sea lo que siento. ¡Gracias! 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 Hubo un tiempo en el que solo fuimos dos No importaba nada solo nuestro amor Pero llegó un tiempo que todo cambió Y no preguntes que Si la distancia esto lo empezó a cambiar Ya no teníamos mucho de lo que hablar Pero no quería que fuese el final Y no me preguntes si no vas a creer Que yo puedo secar toda timidez Hoy, hoy Y no me preguntes si no vas a creer Que podemos hacer que yo puedo travesar Hoy, hoy Solo necesito estar Un rato más con vos Dejar de lado todo lo que no sea nuestro Solo necesito estar Un rato más con vos Dejar de lado todo lo que no sea nuestro Dejar de lado todo lo que no sea nuestro Un saludo para todo Global Permiso, perdón de dar la espalda Ahí va Ah, está Me quedo en medio de los programas Qué bárbaro, qué fuerza Bueno, muchas gracias Igualmente, igualmente La verdad que sentimos lo mismo cada vez que venimos acá Nos hacen bailar a todos Es imposible quedarte parado Bueno, gracias Esa es la idea Y tratamos de ir acá de evento con esta energía Y transmitírselo a la gente Así que felices también estamos nosotros Y felices que nos invites a tu programa Al festejo Por supuesto Que es lo más importante Seco los cien Che También queríamos, bueno En nombre de la banda Felicitarte por el premio que has obtenido Ah, muchas gracias Bien merecido Ya te lo dije recién hace un ratito Así que bueno Muchas gracias Me encanta que Todos los éxitos Y para arriba y para adelante Ojalá vamos Como la piña evolución Sí, bueno, gracias La verdad que una felicidad también de tenerlos Y es cierto que pensábamos con los chicos Decíamos, bueno Nada, las opciones son infinitas Pero teníamos ganas de que se sienta La felicidad que es para nosotros Llegar a esta altura Y con quien festejarlo Y que reviente la casa Y quien revienta Y la piña evolución Muy orgulloso Muy orgulloso Que nos digas Gracias ¿Dónde los podemos ver? Bueno, por empezar Facebook Facebook, sí Vamos a Claro, la piña evolución Sí, la piña evolución en Facebook ¿Y a eventos van? Por ejemplo, a casamientos Bueno, sí, justamente Tenemos una serie de varios eventos Que venimos todos los fines de semana Gracias a Dios Qué bueno Porque Te doy un ejemplo Mañana Mañana estamos Mañana tenemos un 15 Tenemos casamiento 15 casamiento El domingo estamos en el parque ¿Una maratón? Domingo en el parque No, no es una maratón Es una Ah, sí Hay un cruce de bicicleta Qué bueno Diamante Ah, bueno Por todos lados Por supuesto que la bicicleta no la hacemos ¿Cómo? Tocamos No, no llegamos No hay posibilidad Me lo imagino bicicleteando y cantando Te digo que Hubo propuestas pero no No En moto, vamos atrás Posiblemente En un trailer Atrás cantando ¿De lado de Paraná o Santa Fe se hace la lluvia? En Paraná Qué lindo Yo creo que es el segundo año que estamos Sí, sí, el segundo año Seguido que estamos en ese evento Así que también muy contentos de que nos elijan Así que Sí Estamos tocando bastante en lo que es cuestiones deportivas Y bueno, no es para menos O sea, evidentemente se han fijado mucho en nuestra condición física Yo creo que sí Yo creo que sí ¿Han pensado a quién le hace falta? No, no, todo lo contrario Porque es una cuestión de estar en forma No sé si físicamente Pero en forma Y me parece que en forma para cantar En forma energética Claro En forma energética Totalmente Bueno, quédense con nosotros Vamos A tu manera es complicado Tiene una bici que te lleve a todos lados Un vallenato Desesperado Una cartica Que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está en mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está en mi corazón Latiendo por ti Latiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Oye Meluca, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos Tentas y jazones De tu Santa Marta Hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos Barre atrapas en chacleta Que se aplique algún día Le muestras en Tragona Después no querrá Y así se va la fiesta De nuestros 100 programas Pero vamos por más Por eso te esperamos el lunes Como siempre acá A las 10 en el 11 Yo le salgo pa' la izquierda Y se va pa' la derecha Y sé lo que le pasa Conmigo ya no quiere bailar Escuchá La vida en el 8 Ya me dijeron Que andas hablando mal de mí Que te burla Y que te burla Gracias a todos y me confía ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!